Hola, soy Noemí Preciado, soy licenciada en Osetricia y pertenezco a lo que es el voluntariado Sonriné. Y mi nombre es Mimi. Sonriné justamente se trata de queremos que estés bien. El propósito de esto sería de que los pacientes queremos que estén felices, queremos que pasen un momento agradable a pesar de su situación actual. Lo que queremos es acompañar y que ellos puedan estar bien en todo momento. ¿Qué fue lo que me motivó a que pudiera hacer el voluntariado? Principalmente era porque al principio me parecía bonito cuando experimenté la primera vez con el profesor Fernando que nos enseñaba. Entonces me di cuenta que en vez de que nosotros diéramos algo, sentía que los pacientes o las personas, en general los familiares, nos daban más bien todo su cariño y cuando te vas, te vas llena de energía. ¿Por qué lo hice? Porque sentía que de esa manera también podía ayudar a las personas. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos hacer de todo. La verdad que el clavo hospitalario tiene muchas actividades. No solamente que nosotros vayamos a sonreír o hacer reír a la gente, porque eso no es básico, sino es acompañar también. Por ejemplo, si un paciente está triste o ha recibido una mala noticia, no podemos ir a hacerles bromas. Y más o menos viendo, porque tenemos que tener mucha observación con el paciente o con el familiar, lo que hacemos es principalmente acompañarlos. Ya que sea porque han pasado momentos difíciles, tanto con enfermedad o también los familiares, porque están pasando el tema del acompañamiento. No solamente tratamos con niños, sino también con adultos, adultos mayores, jóvenes. De todas las edades podemos interactuar. ¿Qué necesitarías para poder pertenecer a este voluntario tan bonito? Lo único y lo que siempre tienes que hacer simplemente es ser tú. En realidad tienes que sacar tu niño interior. No solamente se trata de que tengas que hacer una careta o no. Una vez que te pones la nariz, no es que seas otra persona, es que sacas todo lo mejor de ti. Sonrinén, queremos que te pongas bien.